Se arquea la noche, yo quiero jugar, sin voltear hacia atrás, que soñaba, que soñaba, que soñaba. Que entre un tornado al compás, y que me enrede con su paz, yo me ofrezco a la vida, que el alma a veces se oxida, por lo tanto pretendo quitarme todo acuerdo. La noche se presta, para esculcar, lo que es confidencia, lo que es solo, uno se cuenta, a uno mismo. Abriendo puerta uno se va, viajando cual astrofugas, con un gesto de nube, que no ha sido sorprendida. Se queda otro liviano, con soledad cantando. En estos días del diario, Que rico imaginar o esperar, o cualquier verbo en infinitivo, podríamos emplear. Podríamos emplear, podríamos emplear. En estos días del fin de año, se antoja vibrar, de ir hasta amar, a puras sonrisas, la luz conjugar, la luz conjugar, la luz conjugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!